Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Padel Pro Shop. Hoy venimos a hablar de una de las gamas de Nox de 2022 más esperadas, que es la de la Amperty. Tenemos tres palas, la ML10 Shotgun, la ML10 Bahía y la novedad, porque estas dos palas ya las teníamos el año pasado, que es la ML10 Pro Cap Luxury Series. Así que vamos a hablar un poquito de las tres. Lo primero que tenemos que decir es que todas traen la nueva cuerda de Nox, que es un detalle que nos gusta mucho porque gracias a la nueva tecnología se puede intercambiar. Tenemos un trocito de cuerda fija a la que podemos anclar una cuerda. Entonces podemos cambiarla con una que viene incluida, podemos renovarla si está muy desgastada, si empieza a oler mal con el paso del tiempo, el sudor, etc. O si simplemente esta no nos gusta y preferimos otro tipo de cuerda, pues la podemos cambiar y eso es un detalle que está muy muy bien. Y ahora sí, pasamos a hablar de cada una de las palas por separado. Comenzamos con la ML10 Shotgun, que es una pala con un diseño en el que tenemos el carbono visto, en color negro, tenemos la X en tono plateado brillante y detalles en color rojo. Tiene forma de diamante, balance alto y eso unido al carbono 12K y a la goma, va a hacer que sea una pala de pura potencia para pegarle mucho a la bola, para esos jugadores que les gusta el ataque, sobre todo jugadores de revés. Y hay que decir que también tiene sistema antivibraciones y rugosidad en las caras, que nos va a permitir darle un poquito de efecto con este tipo de rugosidad 3D. Vamos a hablar de la ML10 Bahía, una de las palas que más gustaron la temporada pasada, con un diseño muy bonito, en color negro, con ese plateado brillante y detalles en azul, en naranja, incluso en rojo. Una pala muy bonita y que tiene como gran diferencia respecto a la anterior, que el formato es en lágrima en vez de en diamante, porque luego tenemos el mismo tipo de carbono, la misma goma, tenemos también rugosidad en las caras, sistema antivibraciones, solo que gracias a que es un formato lágrima, va a ser una pala un poquito más balanceada, el balance un poquito más bajo, un balance intermedio, lo que va a ayudar a jugadores que quieran un poquito de potencia y control, un poquito más de equilibrio. Y finalmente la gran novedad, la ML10 Pro Cup Luxury Series, que es un homenaje a la pala icónica de Miguel Lamperti, la ML10 Pro Cup, que tiene un diseño que nos recuerda a esa pala completamente, que todos recordaréis. Y hay que decir que como grandes diferencias tenemos el puente, que en este caso es el de la Luxury Series, igual que las que acabamos de comentar, y que en este caso tiene un acabado brillante, pero tipo lija, tiene rugosidad para darle un poquito de efecto a la bola. Es una pala de control con un balance medio-bajo y que incluye una Fiberglass Silver 3K, que lo que va a hacer es aportarnos un muy buen tacto a la bola y bastante potencia a la hora de golpear, pese a ser una pala de control. Así que nos parece un modelo muy interesante que tenemos muchas, muchas ganas de probar en la pista. Bueno, hemos estado probando un poco la gama ML, para mí me han gustado bastante por igual. Es cierto que la lija de la blanca nueva me ha gustado mucho a la hora de bolear y defender, pero también es cierto que una bahía se comporta estupendamente y la shotgun como potencia me han encantado. En general me parece una colección estupenda y creo que tiene muchísima salida de bola. Cualquier de las tres me valdría para jugar siendo un jugador de revés. Bien, pues ya hemos probado la gama de Miguel Lamperti. La verdad, igual, palas que hacen todo el honor que tienen que hacer a la marca Nox y a un jugador como Lamperti. Todas palas potentes, con una dureza buena, un tacto seco para soltar todo el brazo y no dejarte nada contenido. Y bueno, respecto a la shotgun bahía y a la mítica que ustedes conocéis, aunque no es la de siempre, me quedo con la Pro Cup que se nota que la han mejorado un montón y vamos, el tacto es un palo. En todos los aspectos, mi pala favorita. Después de probarlas en la pista, tenemos que comentar que las tres palas vienen con el certificado de calidad de Testea Padel, que es un laboratorio independiente a Nox, que ha estado haciendo las pruebas más exigentes y exhaustivas a las palas para ver que todas las unidades de un mismo modelo son iguales, que con el paso del tiempo no pierden rendimiento y que además tienen una buena resistencia y no se rompen. Así que si os gusta alguna, quedaos tranquilos porque deberían tener la mejor calidad. El precio de venta será 249,95€. Y por último, si os ha gustado el vídeo, déjanos un comentario comentando qué pala te gusta más, cuál es tu diseño favorito, con cuál jugarías y por supuesto, suscríbete al canal, dale a like y activa la campanita.